Retomando el fútbol de la Copa Libertadores Apoyando al Barcelona Aquí va a empezar el partido del Estadio Mormontay Vamos a Barcelona Cuidado que viene ese reporteño Cuidado La primera La primera La volvieron a Barcelona Apenas Gol de Camerino Dos minutos creo Y ya van a Cerro Porteño en el Monumental Otro ataque en Padi Penal Señora, señores, penal Para Cerro Porteño Lo bajaron a Modilla Penal A los parmallos El chan sin mejorar De ponerse arriba Solo eso faltaba un penal Ahora Para sepultar a Barcelona Para poner este evento más trágico Nada más que un penal Aquí vemos si fue o no fue Si fue La marca de Sousa Y fue Sousa que está de duelo La intención de ir a las pelotas Pero tenía que ir a la pelotas Pero tenía que ir a la pelotas Y ahora viene la segunda Y ahora viene el Debajo de la depresión de los barcelonistas Si puede De todo nuestro rol ecuatoriano La verdad no dice Aquí no, por favor Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no, por favor Aquí no Aquí no Aquí sí Gol de Cerro Dos parceros Y La cultura para Barcelona Se le complica más Más aún mal Más terrible Pero Barcelona Está cayendo en su casa En día del desastre ya Esto se pone peor La tempestad continúa Y es un verdadero Hecatombe del equipo amarillo Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Del que pocos hablan P north barcelona El corazón Le pone Algo de Algo de ¿Cómo se dice? De прямо De pirata Al barcelona No se como Aguera Un parque A ver Nada Justa Nota Cuervar Es el man Es el que hace algo Esta con los nervios Vamos Ayer se copió un penales Este día Si se nunca36 No lo dejo cobrado se le acaba si se come el penal se acaba y se viene el penal se viene el penal se viene el penal se convierte en los botes GOOOOOO hoy tengo fiesta en el Monumental no le gusta que le hagan decir no me mordió duro a los días gole Barcelona dos si señores el clásico de Barcelona milagro en el Monumental se me fue a la Sudamericana a la despreciada Sudamericana y terminamos vamos a volver ahora con la Sudamericana pero no de enfrentar el Meli todo bien, se pide así esta es buenísima en la Feria de Paris vamos a todo el mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!